¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Sobrevive al Asesino Y estoy con Pepe Hola Pepe Hola Suli, mira, mira, mira Hoy vamos a ir, te voy a llevar a la feria Y te vas a montar en la noria Y etc Vale, me parece perfectísimo Yo, es divertido, ¿no? Si, si, uy mira, pack de cuchillos épicos Ay no, no me gustan No te gustan Me ha tocado a cabeza Yo soy cuerpo, ¿quién es cabeza? Yo soy brazo derecho Mira, mira, mira En este juego es siempre divertido Porque la gente puede ser alta Es un espagueti Ay no manches, por cierto Eucalipto te manda un saludo y te me echa en Tegokoro Ay Dios Gracias por traer La ropa que yo diseño Pero si estaba super alta y delgadita, oye Estaba super alta Flaquita, 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 flaquita Cuidado con Chucky, eh Chucky es peligroso Oye, a mí me da miedo Chucky, eh En serio Hombre, bonito no es De chiquita vi las películas Y me traumé y así Claro, si es que pa' que ve esas películas Y... Es que... El miedo nos mola No, no, no El terror y yo estamos peleados Y yo, 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 yo siempre ¿Será un asesino camper o un asesino crazy? Yo supongo que un crazy Un crazy es que va por todas partes dando cuchillazos Yo creo que sí, así será, así será Que los campers... Uf, se quedan al lado del cuerpo Y no lo sueltan Uh, ya está por ahí, ya está por ahí Sí, 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 sí Escuché, escuché Ya lo he visto, ya lo he visto Vale, tengo 18 monedas Vale, no es camper, no es camper Vale, vale ¿Entonces la salvas? Sí Perfecto Ay, 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 ay Si está todo loco Sí, sí, sí Buf, y encima salta como loco Sí, 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 sí Ya sé, guamás Alguien Ay, me ha dado ¿Cómo es posible? Párate, papi, párate Perfecto ¡Ajá! Uf Estamos todos juntos Claro Sí, sí, sí Dios, qué locura Qué locura Listo, 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 listo Wow Y se ríe, y se ríe, y se ríe ¡Pues cómo no se va a reír! Si estamos todos aquí Es que los que tienen un corazón que se alejen Vale, vale, vale Alguien ya fue derrotado Varios Uf Se me ha quedado mirando con cara de asesino Sí, sí, sí Vení atrás de mí, vení atrás de mí Ahí está, eh Ya se guamás Ya va a alguien Ya van a ayudarlo Perfecto ¡Viene atrás de mí! ¡No, chiqui! Aquí hay mucha gente Demasiada gente ¡Buah! Se cargó a dos seguidos ¡Uf! Vale, yo voy a seguir agarrando moneditas Necesito resucitar a gente Yo... No, yo prefiero sobrevivir Sí, para hacer los objetivos que están arriba Ya, ya Pero es muy difícil sobrevivir a siete Pues llevo cuatro Yo uno Siempre llego tarde Cinco Seis No sé cómo me subí aquí Hola Ah, yo me prefiero quedar aquí abajo Ay, que viene, que viene, que viene Vale, ya Siempre llego tarde Ya los de siete A siete Perfecto Pepe, que se te veía Ya lo sé, ya lo sé ¡No! Se quedó atascado Sí, sí, sí Ya se guamás Alguien más, eh Va por ti No No sé, no sé Pero... Oh, yo tengo que ir a ayudar a la compi Oh, ¿te ha visto? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Me quiere guamasear! Sí, sí Sí, pero ya, ya, ya ¡Ajá! Ay 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 Gracias, gracias, gracias ¡Me voy, me voy! Corre, 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 corre Yo también ya me voy a ¿Cuántos corazones te quedan? Eh, uno Yo me voy a esconderme ya Sí, sí, sí Claramente Ya, ya no Ya no tengo nada más que hacer en esta En esta vida Bueno, quedan 30 segundos O sea, ha sido una partida súper intensa Pocas veces se está salvando constantemente hasta el final Sí, 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 sí Eso sí Muchas veces los dos primeros minutos es cuando más gente se mata Y luego ya está relajado porque tienes que esconderte Pero esta vez ¡Uf! No, no, no Es que estábamos todos juntos y todos reviviendo Ya hasta que se fueron Fueron siendo guamaseados completamente Sí, sí Paró, pero si no Vale, estoy aquí al lado de una puerta, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo, pues, buscando una puerta, pero no encontré nada ¡Ay, me espalte! Vale, me salgo, ¿eh? Pepe, ¿te puedes salir? Sí, sí Estoy llegando Vale, vale, vale Se sale la compi Se sale la otra compi Sal, sal Sal, sal Vale Es que estaba esperando a que salieras Solo quedan dos Uno está yendo hacia la puerta Y la otra está feca Ahora se mueve Se está moviendo, se está moviendo Sí, sí, sí Pues creo que va a caer ¿Va a caer? Creo que sí Porque Chucky es más rápido que ella No, no Pero no lo esperes No hay que hacer la de ¡Ah! ¡Adiós! Totalmente, ¿eh? ¡Ve, ve, ve! Y si es buena o va a ir al Pero será ¡Madre mía! ¿Será suscriptora? Oye, tu suscriptora No puede ser tan chulitas No sé, no sé Se escapó Míralo Ah, vale, vale, vale Ya era hora, ya era hora Estamos aquí esperando Para jugar otra Sí, ahora que mapa votaremos Uy, Herubiel Te mando un saludo Y me he hecho en tu coro Gracias por traer la playera Del canal Te amo Te están haciendo un abrazo comunitario Ay, no me doy cuenta, me siento Eh... Vamos a ver qué me va a pasar Ese de la playera está divertido Me gusta mucho A mí me gusta ese Y el del vecindario feliz Es el básico Oye, tampoco has jugado mucho, ¿eh? Mira, has hecho Has hecho tres escapadas solo Lo pone aquí ¿Dónde? Ah, a ver ¿Este? Bueno ¿Dónde? Tres escapadas Has resucitado 34 Eso es bastante Para, bueno Para haber escapado tres Y luego has matado diez Bien, bien Es que me pongo a necesitar Para terminar la oficial Da más monedas Sí, sí, sí ¿Qué tocó las cloacas? Eh... Sí, creo que sí Todo el mundo quiere ser Chucky ahora Es que es el nuevo personaje Ya, lo sacaron hace poco Ajá Pero al menos me gusta Chucky Yo prefiero ser la abuela calva La abuela calva Pues no, si no Solo una vez me ha tocado hacer Este... Esisina Y desde ahí ya no... Ya no he jugado Hasta hoy Nos mataste a todos Quedaste tranquila A gusto Y ya está Sí, sí Vale Me da... ¡Ay, me espanto! Ya la estoy escuchando Tu chilla Y yo, y yo Voy a tratar... Ah, ya la salvaron Qué rápida Me sigue ¡Eh, cómo me ha dado! Si he estado a distancia Me está campeando Me está campeando Pero ¿será posible? Vale Esta vez ha tocado bestia camper, eh Vale, 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 vale Espérame, espérame Yo quiero resucitar No puede ser No resucite Y encima me guama Demasiado Pero está campeando un montón, ¿no? Sí, 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 sí Medio ¡Ah! Yo creo que lo mejor es que nos vayamos ¿Cuántas vidas me quedan? Nada Nada, yo me escondo ya Me escondo durante tres minutos ¡Reviví a alguien y no sé cómo! Es imposible Es una locura, o sea Vale Tres minutos quedan Tres minutos Es que están todos también aquí Pero al principio no, eh Al principio ha sido un poco camper Vale, aquí 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 Me falta una Vale Llevo siete resucitaciones Me voy ¿En serio? ¿Pero cómo? ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya me mató! Es que es muy difícil Te lo has jugado Pero es una heroína O sea No sé cómo Posible que lo hayas hecho Porque estaban todos tirados Y estaban juntos Entonces me paré Y estaba resucitando A tres a la vez ¿Pete? ¿Qué haces? ¿Yo? Escondido Pues sí, ya vimos No, pues ya sé Guaman Si ahora no hay alguien más Si es que solo quedan Uno Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Sí Cuatro Bueno Uy Va a aguas a asearse a alguien, eh Yo donde estoy no hago Yo me he hecho submarinista ¿No ves? Aquí estoy tranquilo Respirando debajo del agua Contando monedas Otro que ha caído Que quedan tres Es que yo solo puedo resucitar a uno Porque las dos veces que iba a resucitar Me han acuchillado como si Vamos Y claro, ya con un corazón Pues Realmente donde estoy Eres uno de los sitios donde no se suele mirar Eh, no, no Yo sí Recesito a siete personitas Sí, sí Tú eres una heroína Ya se va a guaman Queda alguien más ¿Listo? Vale, eso le quedas tú, Pepe ¿Seguro? Yo veo que quedamos tres No, lleve nada más al Ah, esta chica cree que está buggeada Porque está fuera del mapa Y tú Dice una y Pepe No, el Pepe no está Pepe sí fue Pepe se escapa De mi vida Realmente además Este sitio es tan bueno Que está al lado de la puerta Sabía lo que pasa Que tengo un corazón O sea, si me das tú y fuera ¿Al lado de la puerta? Se acerca, se acerca Uy Está pasando Huele, me está oliendo Bueno, si fuera es tú Ya lo habrías visto Porque seguro me hubieras escuchado respirar Desde la otra parte del mapa No, Pepe Es decir Y además En teoría Puede ser que piense Que yo estoy en la otra puerta ¿Por qué? Porque hay armarios Aquí no hay armarios Entonces Él va a pensar que estoy dentro de un armario Pues no está revisando armarios, eh Pues es un error Porque cuando La gente se esconde en armarios Sí, sí, lo sé Pero no, no está revisando el armario Estoy a punto de salir Eh Todos hemos visto Que no me ha visto de milagro Ajá Sí, sí, sí Yo estoy No llego, no llego Pepe ¿Pero qué haces, Pepe? Pero, Pepe Fuiste directo a Chucky No sabía que estaba ahí Iba a esa puerta Porque es la que estaba más cerca Y la otra ya estaba muy lejos Ay, qué mal Qué triste todo Ay, Dios mío A ver los tichillines Me gusta este No, pero aquí era el de dos mil Es que algunos son muy caros Algunos cuestan veintiún mil Bueno, esto ya es para los viciados No, pero mira Hay uno de dos mil Que se llama El deslumbrante mortal El de luz del atardecer Y aura de vallas Me encantan Los necesito Esos son mil Esos son mil doscientos Sí, pero tengo seiscientos Nada más Ah Yo tengo el parcheado Que lo daban con un código Cabeza Ema Y Angelín Kawai Angelín Angelín Sí, Kawai Les mando saluditos Y me chilen sus cocoros Gracias por tener la playera del canal Los amo Mira, Camilo se alteró Claro, claro Normal Y le han quedado dos Pero porque estaban Como bugueados, ¿no? Yo solo vi a una Que era esta chica Pero es la segunda vez Que la veo así Mira, qué raro Sí, sí Muy, muy raro Joder, me ha matado al final Si es que Ah, tenía que ir a la otra puerta Pero también me ha dado distancia, ¿eh? Si fuera un vídeo mío Lo pongo a tomar dentro tres veces No, 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 no Tú fuiste directo a Chucky Directito Sí, 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 sí Pero no me acusé yo Porque dijo ¿Qué está haciendo este ingenuo? Y no, tardo, tardo No, 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 no Yo me voy al vecindario, Feri Vale, al vecindario Todos vimos como Como fuiste directo a tu muerte Así de, bueno, ya no vale nada La vida, bye Ya, ¿pa' qué? ¿Pa' qué esforzarse? Ay, creo que el asesino No O no me va a tocar Es difícil Bueno Lo que pasa es que vale muy caro el pase ¿Cuánto está? 900 Robux Ay, no, si está muy caro Pero multiplica por tres la probabilidad En lugar de por dos Bueno, pero de todas formas está muy caro Oye, de momento se puede decir Que tu vídeo es casi perfecto O sea, siete de siete resurrecciones En las dos partidas Sí, 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 sí Venga, hombre Hay gente que se mete en armario Desde que empieza la partida Vale, ya apareció ¡Chucky! ¡Adiós! Ah, es inglesa Creo que esta no es seguidora Dice ¡Matar! Todos estáis muertos para mí Dice ¡Qué agresiva! Muy bien ¿Cuánta maldad hay en tu vida? De veras Sí, sí, sí Vale, le estoy escuchando a tu silla Ya, sí, guamas Voy, ¿dónde estás? En la casa Y le está campeando ¡Aaah! Vale ¿Te guamaseó? ¿A quién guamaseó? Sí, a mí A mí me dio Pero está campeando Que flipa Me he tirado por la ventana Yo me he tirado por la ventana No me deja tirarme por la ventana No, no te va a dar Pero es que vaya camper Dice Kill Nos matará a todos Hombre Estoy bajando las escaleras Estoy bajando las escaleras No puede ser No puede ser Pepe Yo me acabo de subir para ¿Dónde estás, Pepe? Adiós No puede ser Qué grosera me parece Pero ¿Cómo se puede ser tan extremadamente camper? No lo sé Vale Hay gente por aquí Ayúdame Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Perfecto Pepe Me empujas No, no, no Empujo, empujo Vale, listo Eso no lo hacéis ¿Cómo? Me estoy arriesgando lo más grande, eh Vete, vete, vete ya Vete ya Mata a los que tienen escudo Ya está Yo he salgado siete Me falta Me falta Me faltan dos Lo malo Tengo una vida Ay, Chucky Pues no tiene que agacharse Por ahí ¿Qué dices? Creo O sí que se ha tenido que agachar ¿Dónde está este chico? Tú escondete Tú escondete Tú escondete ¿Dónde vas? A salvar No, no Digo Esa chica Que no se ha dejado de salvar Ah Dios Se está poniendo Las botas Vale Me falta una resucitación ¿Dónde está? Te veo Te veo Te veo Pepe Pepe ¿Qué haces? ¿Cómo me ha dado? ¿Pero cómo me ha dado? Pepe Te vi corriendo Con lo de resucitame ¿En serio? Sí, sí Pues está bugueado No sé Qué cosa más rara Bueno Me queda un corazón Yo me escondo No quiero saber nada de nada Vale Yo también Me voy a guardar Un ratito Porque Me queda un corazón Ya resucité A todos los que Tenga que resucitar Ah Me faltan monedas Mira Una moneda Me faltan dos monedas Vale Por acá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde lo ves? ¿Cómo sabes? Abajo ¿Dónde? En la barra Que estamos ahí Todas las fotos De nosotros Ah Lo siento No pasa nada Es tu segunda vez Vale Me quedaré aquí ¿Ya estás en el armario? Sí Es que Ya hice mis objetivos Siete resucitaciones Y veinte monedas Sí, sí Y tienes una vida Suficiente Sí, sí Ay Tengo nervio ¿Dónde estará? La ha hecho Vale La veo No, no, no Lo vi pasar Enfrente de mi casa ¿En que estás en una casa? Sí, sí Vale O sea que está en Vale Creo que es en la puerta En la que está Me estoy jugando Vale Yo estoy al lado de una puerta Me voy a ir de esta casa Porque Vamos puerta Ábrete Yo ya me he ido Gracias Carre, 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 carre Me escapó Vale Estaba clarísimo Estaba clarísimo Buah ¿Quién queda? ¿Otra vez esta chica? Eh, no A mí me pone que no queda nadie Ah, no Sí, hay una que está en el lobby No, pero es la que siempre está en el lobby Siempre está en el lobby Y tiene nivel menos uno Que No, bueno Tiene nivel menos uno Por no salirse Pero, señora Mira Cuarenta y nueve Resurrecciones Sí, hombre De siete en siete Así yo también Ay, Dios mío Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y vayan al canal de Pepe A darle muchísimo amor Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Adiós